Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego, suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, traemos hoy una partida muy interesante, como aprender a instalar un caballo en DCI, conocido como Octopus o Pulpo. Un caballo en el corazón de la posición del enemigo, apuntando tanto al flanco del rey como al flanco de ama, paraliza generalmente las piezas del oponente. Suena bien, ¿verdad? Un caballo así, a veces se le llama, como habíamos mencionado, Pulpo o Octopus, comparando sus ocho patas con los ocho cuadrados que controla el poderoso caballo en D6. Una técnica para ello es cambiar el alfil de E7 del enemigo para conquistar definitivamente la casilla D6. Y eso es lo que ocurrió en esta partida entre Melkumian y Bosni, en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, en el año 2012. Que comenzó con los siguientes movimientos, D4, D5, C4, DxC4. Un gambito de la dama aceptado que fue respondido con caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil C4, A6, alfil B3, B5, A4 y B4. El blanco se enrocó corto y siguió el desarrollo alfil B7, caballo Db a D2, C5, E4 y caballo C6. Ahora las blancas realizaron el siguiente avance de peón, E5, una buena jugada. No solamente ataca al caballo de F6 que lógicamente se irá, sino que pone un control fuerte sobre la casilla D6 y además libera la casilla E4 para el caballo que en un futuro se instalara allí. Las negras respondieron con caballo D5, DxC5 y alfil C5. Aquí las blancas están un poco mejor y ahora siguen con su plan de instalar el caballo en D6 y juegan caballo E4 ya atacando el alfil que se retirará inmediatamente y mirando la casilla D6 con buen ojo alfil E7 y como habíamos mencionado al principio una técnica típica de estas posiciones es eliminar el alfil D7 y por eso el blanco juega alfil G5 cambiando el defensor de la casilla D6 donde el Octopus se instalará en roque corto caballo D6 una buena jugada. El caballo está ahí que ahora lógicamente no puede ser capturado debido a que el alfil D7 está clavado por el alfil D5. El negro respondió con torre B8. Podrían haber continuado en esta posición con alfil G5 con la idea de que el octopos desaparezca pero después de caballo por B7, dama E7, alfil D5, E5 y dama D5 el negro se quedaría con un peón menos debido a que si capturan el caballo de B7 entonces el caballo capturaría el alfil D5 y si no capturan el caballo de B7 entonces éste llegaría nuevamente a la gran posición que es D6. Después de torre B8 jugado por el negro siguió alfil por D5, E5 y alfil por E7. Caballo por E7. Si habláramos del valor relativo de las piezas el caballo de D6 valdría más de tres peones. Las piezas negras están restringidas en su actividad y las blancas además controlan mucho espacio gracias al animal de ocho tentáculos que está en D6 que desde allí está mirando a casillas que son importantes y otras no pero fíjense el recorrido que tiene este caballo comparado con 8 tentáculos del octopus. La partida continuó con dama D3. El blanco va por el ataque del ala de rey. Una alternativa interesante era también caballo D4 bloqueando el peón de D5. Podría seguir por ejemplo caballo C8 y ahora una jugada que a muchos no se le ocurriría que sería caballo por B7. En este momento ese cambio es bueno. Esto nos sorprende mucho como nos sorprendió a todos el cambio similar que hizo Fischer contra Petrosia en una defensa siciliana en 1971 en el match de candidato en Buenos Aires. Y no sorprende eso que el blanco cambie el caballo tan fuerte de D6 por el alfil malo de B7. Pero el problema está que después de torre por B7 sigue A5. El material que queda en el tablero es favorable al blanco. No desde el punto de vista de la ventaja material sino posicional. Tienen mejor caballo. El peón de A6 se ha fijado. Además el peón de B4 está alejado de la posible defensa de su peón de A6 si pudiese jugar A5 que ahora es imposible. Además el blanco tiene una mayoría de peones en el ala de rey que después de F4 y F5 se puede iniciar un ataque extraordinario y muy fuerte contra el débil en Roque de las Negras. Así que además de ello tenemos un peón de 5 aislado y además bloqueado como Ninsowish mandaba. Para bloquear el peón aislado. Bien pero el blanco no jugó así que era otra alternativa sino que hizo D3 y el encuentro siguió con D7. Caballo G5 amenazando la graciosa jugada D7 por H7 mate. También era posible caballo D4 con la misma valoración que mencionamos anteriormente. Luego de caballo G5 que amenaza mate en H7 este fue defendido con caballo G6. El blanco ahora hace una jugada imprecisa que no es la mejor y hace F4 poniendo en marcha la mayoría de peones del ala de rey con el fin de atacar el caballo de G6. Pero ¿Qué pasa? Que el caballo de G6 no puede capturar el peón de E5 por la amenaza de mate en H7. Por lo tanto el peón de E5 está indirectamente defendido. Era mejor en lugar de F4 sencillamente dama G3 defendiendo indirectamente el caballo de D6. Si ahora el negro intenta eliminar el sortén del caballo de D6 por medio de F6 sigue la fuerte continuación E6 con una ventaja ganadora. También en lugar de F4 podían haber jugado una continuación ya más complicada caballo D por F7 y ahora dama G4. Está claro que la captura de la torre por F7 permitiría el avance F6 con un ataque doble y posición ganadora. Por eso juegan dama G4 y ahora F4. Esto es ventaja del blanco a quien le favorece las complicaciones que han surgido en el tablero. Ellas hicieron esta jugada que es algo imprecisa. No es un error. El error de ellas viene después. El negro continuó con F6 intentando minar el apoyo del caballo de D6. Aquí existe una continuación buena para las blancas. Encuéntrela. Podrá encontrarla. Analice y trate de ver los análisis que pueden surgir tras ella. El blanco jugó ahora caballo por B7. Esto ahora es un error. Tirando la ventaja prácticamente por la borda. No era el momento de cambiar este caballo de D6 por el alfil de B7 como vimos anteriormente. En lugar de ese movimiento era buena la jugada caballo por H7. Un buen sacrificio de pieza. Rey por H7 y torre F3. Con una clara ventaja de las blancas que tienen grandes amenazas contra el rey contrario. Como es por ejemplo la más directa es torre H3 con jaque y captura del caballo de G6. También en otras alternativas se amenaza el traslado de la torre a G3 atacando directamente el caballo. Es una posición complicada. Un sacrificio prácticamente posicional que requiere mucho cálculo. Y tal vez por eso el blanco no lo realizó. Pero era lo mejor y no era correcto o no fue correcto realizar el cambio caballo por B7. Que como dijimos tira la partida por la ventaja por la borda. Siguió la eliminación del caballo de G5 con F por G5. Y aquí ya la ventaja pasa a mano de las negras. El blanco está un poco ya desorientado con caballo C5. Que ha perdido ya el rumbo del juego. Mejor era todavía el avance F5. Caballo por E5. Y solo ahora caballo C5. Con lo cual el negro mantenía solamente una ligera ventaja. Luego de caballo C5 siguió Dama C6. Y por último caballo por A6. Aquí esto ya es un grave error en una posición mala. Recuerde la magnífica posición que tuvo el caballo en D6. Y ahora está alejado del tablero en A6. Ya la partida desde el punto de vista de nuestro interés. Te culmina aquí. El resto de este encuentro conjuntamente con todo. Toda la partida se las dejo en el blog. Que como siempre aparece debajo en la descripción del video. Espero que esta técnica para eliminar el defensor de la entrada del pulpo en D6. Le haya sido de utilidad. Sin más. Como siempre nos veremos en otro video de ajedrez con Boudi. Chao.